El día de ayer, aproximadamente siendo las 8 y cuarto de la noche, entra una llamada al 123 donde la comunidad manifiesta que están escuchando unos disparos. Acude el cuadrante número 5 de la zona donde llega y encuentra un sujeto herido con arma de fuego. Esta persona es trasladada en un vehículo institucional de la policía para salvaguardar la vida al hospital regional. Donde en el hospital regional toman la determinación de trasladarla hasta la clínica de Bucaramanga, siendo aproximadamente las 2 y cuarto de la mañana fallece esta persona. Al identificar a esta persona, presentaba antecedentes judiciales por hurto calificado o grabado, porte ilegal de armas de fuego, porte y tráfico de estupefacientes y estado inmerso en una investigación de fleteo. Se está llevando una investigación con la fiscalía para esclarecer los hechos. Gracias.